los crímenes de la calle morgue acordada la autorización nos dirigimos en el acto á la calle morgue era esta una de esos miserables pasajes que se hallan situados entre la calle richelieu y la de senrock al oscurecer llegamos a ella porque el barrio está a una gran distancia de aquel en que residíamos la casa fue inmediatamente encontrada porque había aún muchísimas personas mirando los postigos cerrados con una tonta curiosidad desde la otra acera de la calle era una casa como ordinariamente son las de parís con una entrada en uno de cuyos lados había una garita con cristales y vidrio movible en la ventana indicando una loge de concierge antes de entrar remontamos la calle dimos vuelta por una alameda y entonces volviendo otra vez pasamos por los fondos de la casa mientras examinaba toda la vecindad lo mismo que la casa con una minuciosidad para la que no podía ya encontrar objeto volviendo sobre nuestros pasos llegamos de nuevo hasta el frente del edificio llamamos y habiendo mostrado nuestras credenciales fuimos admitidos por los agentes de servicio subimos las escaleras y penetramos al cuarto donde había sido encontrado el cuerpo de la señorita lespanaye y donde permanecían aún los dos cadáveres el desorden del cuarto continuaba como se acostumbra en tales casos no vi nada que no hubiera sido constatado por la gazette de tribunaux dupin examinó todo hasta los cuerpos de las víctimas después fuimos á los otros cuartos y al patio un gendarme nos acompañaba por todas partes aquel examen nos ocupó hasta la noche en que nos fuimos en el camino hasta casa mi compañero se detuvo por un momento en la oficina de un diario he dicho que los caprichos de mi amigo eran múltiples y que je le menegé para esta frase no hay ninguna equivalente en inglés fue su humor abandonar toda conversación respecto al asesinato hasta cerca de las doce del día siguiente entonces me preguntó repentinamente si no había observado algo de singular en el teatro del asesinato había no sé qué en su manera de dar énfasis á la palabra singular que me hizo estremecer sin que comprendiera el motivo no nada de singular dije nada más que lo que ambos hemos visto constatado en el diario la replicó él no ha penetrado temo el horror poco habitual del hecho pero desechemos las vanas opiniones de ese impreso me parece que este misterio es considerado insoluble por la misma razón que le haría ser mirado como fácilmente soluble quiero decir por el carácter exagerado de sus rasgos distintivos la policía está confundida por la aparente ausencia de motivo no por el asesinato en sí mismo sino por su atrocidad está aturdida además por la aparente imposibilidad de conciliar las voces que disputaban con los hechos de que no se encontró en los altos más que el cadáver de la señorita y que no había medios de salir sin que los vecinos que subían las escaleras lo notaran el extraño desorden del cuarto el cuerpo embutido con la cabeza para abajo en la chimenea la horrorosa mutilación del cuerpo de la vieja señora estas consideraciones con las ya mencionadas y otras que no necesito detallar han bastado para paralizar el poder para derrotar completamente la alabada penetración de los agentes del gobierno han caído en el grande aunque como un error de confundir lo no habitual con lo abstruso pero es en estas desviaciones del plano de lo ordinario que la razón tantea su camino aunque siempre en la investigación de la verdad en indagaciones como la que estamos haciendo es menester no preguntarse tanto qué ha ocurrido como qué ha ocurrido que no haya ocurrido antes en una palabra la facilidad con que llegaré o he llegado a la solución de este misterio está en razón directa de su aparente insolubilidad a los ojos de la policía contemplé fijamente a mi interlocutor con mudo asombro estoy esperando ahora continuó él mirando hacia la puerta de nuestro cuarto estoy esperando una persona que aunque quizá no es el autor de esa carnicería debe estar en algún modo complicado en su perpetración es probable que sea inocente de la parte más horrorosa de esos crímenes deseo no equivocarme en esta suposición porque sobre ella he edificado mis esperanzas de descifrar por completo el enigma espero al hombre aquí en esta pieza de un momento á otro es cierto que puede no venir pero la probabilidad es que vendrá si viniera será necesario detenerlo aquí hay pistolas y ambos sabemos cómo se usan cuando llega la ocasión tomé las pistolas sabiendo apenas lo que hacía creyendo a medias en mis oídos mientras dupin proseguía casi en un soliloquio he hablado de ese su aspecto abstraído en tales momentos sus pensamientos se dirigían á mí pero su voz aunque en manera alguna fuerte tenía esa entonación que es comúnmente empleada cuando se habla á alguien desde una gran distancia sus ojos sin expresión miraban solamente la pared que las voces oídas en disputa dijo por los que subieron las escaleras no eran de mujer está plenamente probado por las declaraciones esto nos ahorra toda duda respecto á la cuestión de si la vieja señora puede haber muerto á la hija y después haberse suicidado además no hablo de esto sino por amor al método porque la fuerza de la señora hubiera sido absolutamente insuficiente para la tarea de meter á su hija dentro de la chimenea de la manera como fué encontrada y la naturaleza de los golpes inferidos á su persona hacen enteramente imposible la idea de la propia destrucción el asesinato por consiguiente ha sido cometido por un tercer conjunto de personas y las voces de este tercer conjunto fueron las oídas en disputa déjeme usted ahora llamar su atención no sobre las declaraciones relativas á esas voces sino sobre lo peculiar á ellas ha notado usted algo peculiar en las declaraciones hice notar que mientras todos los testigos concertaban en suponer la gruesa voz como la de un francés había mucha contrariedad respecto á la aguda ó como la llamó un testigo áspera esa es la evidencia misma dijo dupin pero no es la peculiaridad de la evidencia usted no ha observado nada distintivo sin embargo hay algo que observar los testigos como usted nota están acordes respecto á la voz gruesa en esto sus testimonios son unánimes pero sobre la aguda la peculiaridad es no que desacuerdan sino que cuando un italiano un inglés un español un holandés y un francés intentan describirla cada uno habla de ella como de la de un extranjero cada uno está seguro que no era la voz de un compatriota cada uno la asemeja no a la voz de un individuo de alguna nación cuya lengua le fuera familiar sino al contrario el francés supone que era la voz de un español habría entendido algunas palabras si hubiera conocido el castellano el holandés mantiene que era la de un francés pero encontramos constatado que no entendiendo el francés este testigo fué examinado por medio de un intérprete el inglés piensa que era la voz de un alemán y no entiende alemán el español está seguro que era la de un inglés pero juzga por la entonación únicamente pues no conoce el inglés el italiano cree que era la voz de un ruso pero no ha conversado jamás con un ruso un segundo francés difiere además con el primero y es positivo para él que la voz era de un italiano pero no conociendo esa lengua está como el español convencido por la entonación cuán extraña y poco habitual debe haber sido realmente esta voz sobre la que puede haberse producido un testimonio como éste en cuyos tonos extranjeros naturalizados de las cinco grandes divisiones de europa no han podido reconocer ninguno que les sea familiar absolutamente familiar usted dirá que puede haber sido la voz de un asiático de un africano ni los asiáticos ni los africanos abundan en parís pero sin rechazar la deducción quiero llamar la atención de usted simplemente sobre tres puntos la voz es llamada por un testimonio áspera más bien que aguda es representada por otros como rápida y desigual ningunas palabras ningunos sonidos parecidos á palabras son mencionados como comprensibles por los testigos no sé continuó tipo qué impresión puedo haber hecho de esta manera sobre el entendimiento de usted pero no vacilo en decir que deducciones legítimas hasta de esa porción del testimonio la porción que respecta a las voces gruesa y aguda son en sí mismas suficientes a engendrar una sospecha que puede dar dirección a los progresos en la investigación del misterio digo deducciones legítimas pero mi pensamiento no está expresado por completo con esa frase quería decir que las deducciones eran los únicos medios propios y que la sospecha procede inevitablemente de ellas como el único resultado cuál es la sospecha sin embargo no puedo precisarlo todavía deseo sólo demostrar á usted que en cuanto á mí era suficientemente eficaz para dar una forma definida á una cierta tendencia á mis investigaciones en el teatro del crimen transportémonos ahora imaginativamente á ese teatro qué buscaremos primero en él los medios de salida empleados por los asesinos no es demasiado decir que ninguno de nosotros cree en intervenciones sobrenaturales la señora y señorita lespenay no han sido destruidas por espíritus el asesino es material y ha escapado materialmente ahora cómo afortunadamente no hay más que un modo de razonar sobre el punto y este modo debe guiarnos á una conclusión definida examinemos uno por uno los medios posibles de salida es claro que los asesinos estaban en el cuarto donde fué encontrada la señorita lespenay ó al menos en el cuarto contiguo cuando los vecinos subieron las escaleras por consiguiente es desde estas dos piezas que tenemos que buscar las salidas la policía ha puesto á descubierto los pisos los techos y la composición de las paredes en todas direcciones ninguna salida secreta ha podido escapar á su vigilancia pero no confiando en sus ojos he examinado las cosas con los míos propios no había en realidad salidas secretas las dos puertas que conducen de los cuartos al corredor estaban perfectamente cerradas con las llaves en el lado interior veamos las chimeneas aunque de la anchura ordinaria hasta ocho ó diez pies por arriba del atrio no pueden permitir en su extremidad la salida de un gato grande estando constatada la imposibilidad de escaparse por los medios ya examinados nos quedan sólo las ventanas por las del cuarto del frente nadie puede haber huido sin ser visto por la multitud apiñada en la calle los asesinos deben haber pasado entonces por las del cuarto de atrás ahora traídos á esta conclusión de una manera tan inequívoca no tenemos derecho como razonadores para rechazarla en razón de su aparente imposibilidad nos queda que probar solamente que esas aparentes imposibilidades no lo son en realidad hay dos ventanas en el cuarto una de ellas no está obstruida con muebles y es perfectamente visible la parte baja de la otra está tapada por la cabecera del enorme lecho que está pegado á ella la primera fué encontrada fuertemente asegurada por dentro resistió á los más grandes esfuerzos de los que pretendieron levantarla un gran agujero había sido hecho en su marco con una barrena llegaba hasta el otro lado y dentro de él fué hallado un grueso clavo metido hasta la cabeza casi al examinar la otra ventana un clavo idéntico fué visto aparentemente metido de la misma manera y un vigoroso esfuerzo para levantar este marco falló también la policía quedó convencida de que no se había efectuado ninguna escapada en esas direcciones y por consiguiente fué considerado inútil retirar los clavos y abrir las ventanas mis propias indagaciones fueron un poco más especiales y lo fueron por la razón que he dado hace un instante porque de ahí debían sacar las pruebas de que las imposibilidades aparentes no eran tales en realidad proseguí razonando así á posteriori los asesinos han escapado por una de esas ventanas siendo esto así no podían haber vuelto á asegurar los marcos por el interior como fueron encontrados consideración que por su evidencia había limitado las diligencias de la policía á ese solo barrio los marcos sin embargo fueron cerrados debían pues tener el poder de cerrarse por sí mismos no se podía escapar á esta conclusión llegué hasta la ventana libre de muebles quité el clavo con alguna dificultad é intenté levantar el marco resistió á todos mis esfuerzos como lo había esperado conocí entonces que debía existir un oculto resorte y la corroboración de mi pensamiento me convenció de que mis premisas eran reales por más misteriosas que todavía me aparecieran algunas circunstancias relativas á los clavos una cuidadosa investigación me hizo encontrar bien pronto el escondido resorte lo apreté y satisfecho de mi descubrimiento me abstuve de levantar el marco entonces volví á colocar el clavo en su sitio y lo contemplé atentamente una persona al salir por la ventana podía haberla cerrado de nuevo y el resorte hubiera calzado pero el clavo no habría podido ser puesto en su lugar la conclusión era clara y limitaba de nuevo el campo de mis pesquisas los asesinos debían haber escapado por la otra ventana suponiendo entonces que sobre cada marco había un resorte idéntico como era probable debía haber alguna diferencia entre los clavos o al menos entre los modos de su colocación habiendo subido el armazón del lecho registré minuciosamente el segundo marco por sobre la cabecera de la cama pasando mi mano por detrás de ella encontré bien pronto y oprimí el resorte que era como había supuesto igual á su vecino después lo miré era tan grueso como el otro y aparentemente metido de la misma manera hundido casi hasta la cabeza usted diría que yo estaba confundido pero si usted piensa eso es porque no ha comprendido la naturaleza de las inducciones para usar una frase de juego sporting phrase no había cometido todavía una sola falta no había perdido la pista un solo instante no había hendiduras en ningún eslabón de la cadena había seguido el secreto hasta su último punto y este punto era el clavo tenía digo toda la apariencia de su compañero de la otra ventana pero este hecho era absolutamente nulo por más concluyente que pareciera ser en frente de esta consideración que allí en ese punto terminaba la huella conductora algún defecto dije debe haber en el clavo lo toqué y la cabeza con casi un cuarto de pulgada de la espiga se quedó entre mis dedos el resto de la espiga estaba en el agujero hecho con la barrena dentro del cual se había roto la fractura era vieja pues los bordes estaban incrustados de moho y había sido causada aparentemente por un martillazo que había sujetado en la superficie del marco la cabeza del clavo coloqué cuidadosamente la cabeza en el agujero de donde la había extraído y la semblanza con un clavo entero fue completa la rajadura era invisible apretando el resorte levanté poco a poco el marco algunas pulgadas la cabeza del clavo se levantó con él permaneciendo firme en su lecho cerré la ventana y el clavo volvió a aparecer como si estuviera entero el enigma hasta aquí estaba descifrado el asesino había escapado por la ventana que daba sobre el lecho cayendo por sí misma después de su salida ó quizá cerrada á propósito había sido asegurada por el resorte y fué la retención de este resorte el que la policía había equivocado con la del clavo siendo así consideradas inútiles las investigaciones ulteriores seguía la cuestión de saber cómo había descendido sobre este punto había quedado satisfecho con el paseo que di con usted alrededor del edificio cerca de cinco pies y medio más abajo de la ventana hay una cadena de pararrayos desde allí hubiera sido imposible para cualquiera el alcanzar sólo el alféycer observen sin embargo que los postigos del cuarto piso eran de esa clase especial llamados ferrades por los carpinteros parisienses una clase raramente empleada en nuestros días pero que pueden verse á menudo en las viejas casas de lyon y de bordeaux son de la forma de una puerta ordinaria de una batiente no de dos excepto en esto en la mitad inferior están enrejados con alambre ofreciendo así un excelente asidero para las manos en el caso presente estos postigos son de tres pies y medio de ancho cuando los vimos desde los fondos de la casa estaban los dos entreabiertos es decir haciendo ángulo recto con la pared es probable que la policía lo mismo que yo examinara la parte trasera de la casa pero si es así mirando esos ferrades en la línea de su anchura como debe haberlo hecho no percibió la gran anchura misma ó en todo caso no la tomó en la debida consideración estando convencida de que ninguna salida podía haberse efectuado por ese lado debe haber hecho en él un examen muy ligero era claro para mí sin embargo que el postigo perteneciente á la ventana a que daba la cabecera del lecho podía si se le abría enteramente a lo largo de la pared alcanzar hasta dos pies de la cadena del pararrayos era también evidente que por medio de un extraño grado de actividad y valor se podía haber efectuado una entrada por la ventana desde el pararrayos alcanzando á la distancia de dos pies y medio supongo el postigo abierto en toda su extensión un ladrón podía haber encontrado un firme asidero en el enrejado de que hablé antes abandonando su punto de apoyo el pararrayos asegurando sus pies contra la pared y largándose intrépidamente desde allí podía haber atraído el postigo hasta cerrarlo y si imaginamos la ventana abierta en ese momento podía hasta haber llegado al interior del cuarto quiero que usted recuerde especialmente que he hablado de un extraño grado de actividad como requisito para el éxito en tan aventurada como difícil acción es mi designio mostrar a usted primero que es posible que la cosa se haya llevado a cabo y segundo y principalmente deseo hacer comprender a usted el extraordinario el sobrenatural carácter de la agilidad con que debe haberse ejecutado la ascensión usted dirá sin duda usando el lenguaje de la ley que para aclarar un caso debía más bien evaluar en menos de su valor real que insistir sobre la entera estima de la actividad requerida en este asunto esta puede ser la práctica judicial pero no es la costumbre de la razón mi único objeto es la verdad mi propósito inmediato es inducir a usted a que coloque en justa posición esa extraordinaria agilidad de que acabo de hablar con esa singular voz aguda o áspera desigual sobre cuya nacionalidad no se han encontrado dos personas acordes siquiera y en cuya pronunciación no se ha descubierto el acto de silabificar a estas palabras una vaga é informe concepción del pensamiento de tupin atravesó mi inteligencia parecía estar sobre el límite de la comprensión sin poder comprender como los hombres que á veces se hallan en el borde de un recuerdo sin poder recordar sin embargo mi amigo prosiguió usted verá dijo que he conducido la cuestión del modo de salida al modo de entrada era mi intención demostrar que ambas fueron efectuadas de la misma manera y por el mismo punto volvamos ahora al interior del cuarto examinemos atentamente sus circunstancias los cajones de la cómoda se ha dicho han sido saqueados aunque muchos objetos de toilette permanecían todavía en ellos la conclusión sacada de esto es absurda es una simple conjetura tonta y necia y nada más cómo podemos saber que los objetos encontrados en los cajones no eran todos los contenidos en ellos la señora lespané y su hija hacían una vida excesivamente retirada no veían a nadie salían raras veces no tenían para qué cambiar de adornos a cada rato los que han sido hallados eran además de tan buena calidad como los que podían poseer esas señoras si un ladrón hubiera llevado algunos por qué no llevar los mejores por qué no llevar todos en una palabra por qué abandonar cuatro mil francos en oro para embarazarse con un atado de ropa el oro fué abandonado casi toda la suma mencionada por el señor miñó el banquero fué recogida en saco sobre el pavimento deseo por consiguiente apartar de la inteligencia de usted la desatinada idea de motivo engendrada en los hombres de la policía por las declaraciones que hablan de dinero entregado en la puerta de la casa coincidencias diez veces tan notables como ésta la entrega de dinero y asesinato cometido dentro de los tres días sobre la persona que lo recibió vemos sucederse todos los días de nuestra vida sin atraer ni momentáneamente nuestra atención las coincidencias en general son grandes obstáculos en el camino de esa clase de pensadores que han sido educados de tal manera que no conocen sino la teoría de las probabilidades esa teoría a la cual los más gloriosos objetos de las investigaciones humanas deben las más gloriosas ilustraciones en el presente caso si el oro hubiera desaparecido el hecho de su entrega tres días antes habría importado algo más que una coincidencia podía haber corroborado la idea de motivo pero bajo la circunstancia real del caso si podemos suponer al oro el motivo de este crimen debemos también imaginar al perpetrador tan vacilante como un idiota para haber abandonado su oro y su motivo todo junto guardando ahora firmemente en el cerebro los puntos hacia que he llevado la atención de usted esa voz especial esa extraña agilidad y esa sorprendente ausencia de motivo en un asesinato tan singularmente atroz como éste examinemos el crimen en sí mismo aquí hay una mujer estrangulada por la fuerza de las manos y metida en una chimenea con la cabeza para abajo ordinariamente los asesinos no emplean medios semejantes para matar todavía menos ocultan así los cadáveres en la manera de introducir el cuerpo en la chimenea usted admitirá que hay algo excesivamente exagerado algo irreconciliable con lo natural de las acciones humanas hasta cuando suponemos á los autores los más depravados de los hombres piense usted además cuán grande debe haber sido la fuerza del que metió el cuerpo en la chimenea tan violentamente que muchas personas juntas bastaron apenas para sacarlo volvamos ahora hacia las otras pruebas de esa fuerza extraordinaria en el suelo había espesos mechones muy espesos mechones de cabello humano habían sido arrancados de raíz usted sabe la gran fuerza que se necesita para arrancar así de la cabeza solamente veinte ó treinta pelos juntos usted vio esos mechones tan bien como yo sus raíces horroroso espectáculo estaban adheridas á fragmentos del cuero cabelludo prueba segura del prodigioso poder empleado para desarraigar quizá medio millón de una sola vez la garganta de la vieja señora estaba no solamente cortada sino que la cabeza se hallaba separada del cuerpo el instrumento era una simple navaja deseo que considere usted también la brutal ferocidad de estos crímenes de las magulladuras de la señora lespenay no hablo el señor dumas y su excelente colega el señor etienne han declarado que eran infligidas por algún instrumento obtuso y hasta ahí esos caballeros no se han equivocado el instrumento obtuso es claramente la piedra del pavimento del patio sobre la que ha caído la víctima desde la ventana próxima al lecho esta idea por más simple que pueda parecer ahora ha escapado á la policía por la misma razón que le escapó la anchura de los postigos porque a causa de la presencia de los clavos su percepción estaba herméticamente cerrada á la posibilidad de que las ventanas hubieran sido abiertas jamás si ahora en adición á todas estas cosas ha reflexionado usted sobre el raro desorden del cuarto hemos ido tan lejos como para combinar las ideas de una agilidad sorprendente una fuerza suprahumana una ferocidad brutal una carnicería sin motivo una grotesquería en horror absolutamente ajena á la humanidad y una voz extraña en tono á los oídos de los hombres de muchas naciones y privada de la silabificación distinta ó inteligible qué resulta pues de todo esto qué impresión he hecho sobre su imaginación de usted cuando dupin me hizo esta pregunta sentí como si una serpiente se deslizara sobre mi cuerpo un loco dije ha sido el asesino algún maníaco furioso ha escapado de una maison de santé de la vecindad de algunos puntos de vista replicó la idea de usted es aceptable pero las voces de los locos hasta en sus horribles paroxismos no se parecen á esa voz especial oída en los altos los locos son de alguna nación y su lenguaje por incoherentes que sean sus palabras tiene siempre la coherencia de la silabificación además el cabello de un loco no es como el que tengo en mis manos saque estos cuatro o cinco pelos de entre los rígidos dedos de la señora lespenay dígame usted su opinión ahora dupin dije completamente enervado este pelo es de lo más extraño este no es pelo humano no he asegurado que lo sea dijo él pero antes de decidirnos sobre este punto deseo que examine usted el pequeño esbozo que he hecho aquí sobre este papel es un facsímele dibujado de lo que ha sido descrito en una parte de las declaraciones como negras magulladuras y profundas impresiones de los dedos de una mano sobre la garganta de la señorita lespenay y en otra por los señores dumas y etienne como serie de lívidas manchas evidentemente señales de dedos usted percibirá continuó mi amigo extendiendo el papel sobre la mesa delante de nosotros que este dibujo da la idea de una firme y potente garra no hay deslizamiento aparente cada dedo ha conservado indudablemente hasta la muerte de la víctima el horrible punto en que fué colocado desde el principio trate usted ahora de poner todos sus dedos al mismo tiempo en las respectivas marcas que hay aquí hice el ensayo en vano evidentemente no es así como debemos sujetar á prueba este asunto dijo el papel está extendido sobre una superficie plana pero la garganta humana es cilíndrica aquí hay un trozo de leña cuya circunferencia es poco más ó menos la de la garganta enrolle usted el dibujo alrededor y hagamos el experimento de nuevo lo hice pero la dificultad fué todavía más obvia esta dije no es la huella de una mano humana lea usted ahora replicó dupin este pasaje de era una descripción anatómica minuciosa del gran orangután leonado de las islas orientales la gigantesca estatura la prodigiosa fuerza y actividad la ferocidad salvaje y las propensiones imitativas de ese mamífero son conocidas suficientemente de todo el mundo comprendí al fin el inmenso horror del asesinato la descripción de los dedos dije cuando hube concluido de leer concuerda exactamente con este dibujo no veo que otro animal sino un orangután de la especie aquí mencionada podía haber dejado huellas como las que usted ha trazado este mechón de pelo leonado es además idéntico en carácter al de la bestia descrita por cuivier pero no puedo comprender de una manera clara todas las circunstancias de este horroroso misterio dos voces fueron oídas en disputa y una de ellas era incuestionablemente la voz de un francés cierto y usted recordará una expresión atribuida casi unánimemente por los declarantes á esa voz la expresión mon dieu con relación á las circunstancias averiguadas ha sido perfectamente caracterizada por uno de los testigos montani el confitero como una expresión de reconvención ó reproche sobre esas dos palabras he edificado principalmente mis esperanzas de una completa solución del asunto un francés tiene conocimiento íntimo del misterio es posible á la verdad es hasta más que probable que sea inocente de toda participación en los sangrientos sucesos de que nos ocupamos el orangután puede habersele escapado puede haberlo seguido hasta el cuarto pero por las terribles circunstancias que se produjeron puede ser que no haya vuelto á capturarlo el mono está libre todavía no proseguiré estas conjeturas pues no puedo llamarlas de otra manera desde que las sombras de reflexión sobre que se basan son apenas de la profundidad suficiente para ser apreciables á mi propio intelecto y desde que no puedo pretender hacerlas inteligibles á nadie las llamaremos pues conjeturas y hablaremos de ellas como si fuesen tales si el francés en cuestión es como supongo inocente de esa atrocidad este aviso que dejé anoche cuando volvíamos á casa en la oficina de un diario consagrado á los intereses marítimos muy buscado por los marineros le traerá hasta nuestra morada me tendí un papel y leí hallazgo en el bosque de boulogne en la mañana del corriente la mañana en que se cometió el crimen muy temprano fué encontrado un gran orangután leonado de la especie de borneo el dueño de este animal que se sabe ser un marinero perteneciente á un buque maltés puede recobrarlo despues de probar satisfactoriamente su derecho pagando algunos gastos ocasionados por la captura y mantención acudir á la calle faubourg saint germain tercer piso cómo ha sido posible pregunte que pueda vd saber que el dueño es un marinero perteneciente á un navío maltés no lo sé dijo dupin no estoy seguro de ello aquí tengo sin embargo un pequeño trozo de cinta que por su forma y por su grasienta apariencia ha sido usado evidentemente para atar una de esas largas colas a que son tan aficionados los marineros además este nudo es uno de los que pocos marineros saben hacer y es peculiar a los malteses recogí esta cinta en lo bajo de la cadena del pararrayos no puede haber pertenecido a ninguna de las asesinadas ahora si después de todo equivocado en mi inducción acerca de esta cinta que el francés es un marinero perteneciente á un buque maltés no he cometido ningún mal diciendo lo que he dicho en el aviso si me engaño el francés supondrá simplemente que he sido engañado por algunas circunstancias que no querrá tomarse el trabajo de averiguar pero si tengo razón hay un gran punto ganado sabedor aunque inocente del asesinato el francés naturalmente vacilará sobre si responderá al aviso sobre si reclamará al orangután razonará así soy pobre mi orangután es de un gran valor para mis circunstancias es una fortuna por qué iré á perderle por tontas aprensiones está ahí en mis manos puede decirse ha sido encontrado en el bosque de boulogne á una gran distancia del teatro de la carnicería cómo podrá sospecharse jamás que una bestia sea la autora de esos asesinatos la policía está á oscuras no ha podido hallar la más pequeña huella aunque encontrasen alguna vez el rastro del animal les sería imposible probarme que sea algo del asesinato ó encontrarme delito por ese conocimiento sobre todo se me conoce el que ha hecho el aviso me designa como el poseedor del animal no estoy seguro sobre la extensión de sus datos á este respecto si dejara de reclamar tan valiosa propiedad á la que se sabe tengo derechos no conseguiré sino hacer sospechoso al animal no es prudente atraer la atención ni sobre mí mismo ni sobre la bestia contestaré al aviso obtendré el orangután y lo guardaré hasta que este asunto sea olvidado en este instante oímos pasos en la escalera esté usted pronto dijo dupin prepare las pistolas pero ni las use ni las muestre hasta una señal mía la puerta de la calle había sido dejada abierta y el visitante había entrado sin llamar y subido a algunos peldaños parecía vacilar de repente lo oímos que se volvía dupin corrió á la puerta cuando oímos que subía de nuevo esta vez no vaciló subió con decisión y llamó á la puerta de nuestro cuarto entre usted dijo dupin con un tono alegre y tranquilo entró un hombre era un marinero evidentemente una alta robusta y musculosa persona con una expresión de salvaje atrevimiento nada tranquilizador su rostro muy quemado por el sol tenía la mitad oculta por las patillas y el mustachio llevaba consigo un formidable garrote de roble pero parecía no tener más armas se inclinó torpemente y nos dió las buenas noches con un acento francés que aunque recordaba algo el de los naturales de neuf chatel indicaba suficientemente un origen parisiense siéntese usted amigo dijo dupin supongo que ha venido usted por el orangután palabra de honor casi envidió usted la posesión de ese animal es notablemente hermoso y sin duda de un gran valor qué edad cree usted que tenga el marinero aspiró el aire con el aspecto de un hombre relevado de alguna carga intolerable y replicó con un tono tranquilo no tengo cómo saberlo bien pero no puede tener más de cuatro ó cinco años le tiene usted aquí oh no no tenemos comodidad para guardarle está en una caballeriza en la calle du bourg muy cerca de aquí le recobrará usted mañana es decir que tiene usted cómo probar sus derechos ciertamente señor sentiré separarme de él á la verdad dijo dupin no pretendo que usted se haya molestado inútilmente dijo el hombre no lo he esperado estoy dispuesto á pagar un premio por el hallazgo del animal un premio razonable se entiende bien replicó mi amigo es muy justo seguramente déjeme usted pensar qué me convendrá tener le diré a usted mi premio será este me dará usted todos los datos que posea acerca de los crímenes de la calle morgue dijo estas últimas palabras en un tono muy alto y con mucha tranquilidad con la misma serenidad fué hasta la puerta la cerró y guardó la llave en su bolsillo sacó en seguida una pistola de su pecho y sin la menor violencia la puso sobre la mesa el rostro del marinero se coloreó como si hubiera estado luchando con una sofocación se enderezó sobre sus pies repentinamente y empuñó su garrote pero un segundo después cayó en su asiento temblando y con la expresión de la muerte en su fisonomía no habló ni una palabra le compadecía yo desde el fondo de mi corazón amigo mío dijo dupin con voz bondadosa usted se alarma sin necesidad no tenemos ninguna intención dañada empeño á usted mi honor de caballero y de francés de que no pretendemos hacer á usted ningún mal sé perfectamente bien que usted es inocente de las atrocidades de la calle morgue eso no quiere decir sin embargo que niegue que usted está algo complicado en ellas de lo que acabo de decir usted puede comprender que he tenido medios de información sobre este asunto que no se habría usted imaginado jamás la cuestión es esta ahora usted no ha hecho nada que debiera ser ocultado nada ciertamente que le haga culpable no se puede acusar á usted ni siquiera de robo habiendo podido robar con impunidad usted no tiene nada que ocultar no hay razón para hacerlo por otro lado está usted compelido por los principios del honor á confesar todo lo que sabe un hombre se halla preso acusado del crimen cuyo perpetrador puede ser indicado por usted el marinero había recobrado su presencia de ánimo en gran parte mientras que dupin profería esas palabras pero había desaparecido su aspecto de tranquilidad que dios me ayude dijo después de una breve pausa voy á decir á usted todo lo que sé sobre este asunto aunque no espero que usted crea ni la mitad de lo que diga sería un loco si lo hiciera sin embargo soy inocente y haré una sincera confesión aunque deba morir en seguida lo que nos narró fué en sustancia lo siguiente había hecho últimamente un viaje al archipiélago indio unas cuantas personas se bajaron en borneo con objeto de hacer una excursión por recreo en el interior del país entre ellas iba él junto con otro compañero habían capturado al orangután habiendo muerto ese compañero el animal llegó á ser de su exclusiva propiedad después de grandes dificultades ocasionadas por la intratable ferocidad del cautivo durante el viaje de regreso consiguió por último alojarlo convenientemente en su propia residencia en parís donde para no atraer la desagradable curiosidad de los vecinos le escondió con cuidado durante algún tiempo hasta que sanó de una herida de una mano causada por una astilla de madera á bordo su última intención era venderlo volviendo a su casa de una francachela de marineros en la noche más bien en la mañana del asesinato encontró al animal en su propia alcoba en la que había entrado violentamente por un pequeño gabinete en el cual según se había creído estaba sólidamente sujeto con una navaja de barba en la mano y enteramente lleno de jabón el rostro se había sentado frente á un espejo y trataba de afeitarse operación que había observado sin duda en su amo espiándolo por la cerradura del gabinete en que estaba prisionero aterrado á la vista de un arma tan peligrosa en la posesión de un animal tan feroz y tan capaz de servirse de ella no había sabido qué hacer en los primeros momentos le había reducido siempre hasta en sus más salvajes cóleras por medio de un látigo y acudió á él al ver el látigo el orangután se arrojó de un salto á la puerta de la pieza bajó las escaleras y por una ventana infortunadamente abierta ganó la calle el francés lo siguió con desesperación el mono todavía con la navaja en la mano se paraba de cuando en cuando para mirar para atrás y gesticular á su perseguidor hasta que era casi alcanzado entonces volvía á disparar de esta manera continuó la caza algún tiempo al pasar por una alameda tras de la calle morgué la atención del fugitivo fué atraída por una luz que brillaba en la ventana de la habitación de la señora lespenay en el cuarto piso de la casa arrojándose sobre el edificio percibió la cadena del pararrayos trepó por ella con inconcebible agilidad asió el postigo que estaba extendido enteramente sobre la pared y balanceándose en él fué á caer directamente sobre la cabecera del lecho en todo esto no tardó ni un minuto el postigo fué abierto de nuevo de una batada por el orangután al entrar al cuarto el marinero mientras estaba regocijado y al mismo tiempo perplejo tenía grandes esperanzas de volver á capturar al animal pues casi no podía escapar de la trampa en que se había aventurado excepto por la cadena del pararrayos donde era fácil detenerlo por otro lado había motivos de estar ansioso acerca de lo que podría hacer en la casa esta última reflexión hizo que se apresurara más aún en seguir al fugitivo una cadena de pararrayos es fácil camino especialmente para un marinero pero cuando llegó á la altura de la ventana que quedaba lejos á su izquierda tuvo que detenerse lo más que pudo hacer fué enderezarse hasta poder mirar en el interior del cuarto lo que vió entonces fué tan horroroso que faltó poco para que cayera fué entonces que se elevaron en medio del silencio de la noche los horribles gritos que sorprendieron en el sueño á los habitantes de la calle morgue la señora lespenay y su hija vestidas con sus trajes de dormir habían estado ocupadas aparentemente en arreglar algunos papeles en el cofrecillo de hierro ya citado y que había sido trasportado al medio del cuarto estaba abierto y su contenido en el suelo las víctimas deben haber estado sentadas dando la espalda á la ventana y por el tiempo corrido entre la entrada del animal y los gritos parece probable que no lo vieron inmediatamente el ruido del postigo puede haber sido atribuido al viento cuando el marinero miró el gigantesco cuadrúpedo había asido á la señora lespenay por el cabello que estaba suelto como si lo hubiera estado peinando y agitaba la navaja cerca de su rostro imitando los movimientos de un barbero la hija estaba inmóvil se había desmayado los gritos y esfuerzos de la vieja señora durante los cuales le fue arrancado el pelo de la cabeza tuvieron por efecto cambiar en cólera las disposiciones probablemente pacíficas del orangután con un rápido movimiento de su brazo formidable le separó la cabeza del cuerpo casi completamente la vista de la sangre inflamó su ira hasta el frenesi rechinando los dientes echando fuego por los ojos se lanzó sobre el cuerpo de la joven y hundiéndole sus terribles garras en la garganta las mantuvo en ella hasta que expiró sus miradas extraviadas y salvajes cayeron en ese momento sobre la cabecera del lecho donde vio el rostro de su amo rígido por el horror la furia del animal que sin duda conservaba todavía el recuerdo del temido látigo fue instantáneamente cambiada en miedo sabiendo que merecía castigo pareció deseoso de ocultar los sangrientos despojos y saltaba en el cuarto en una agonía de agitación nerviosa derribando y rompiendo los muebles y arrancando las ropas y colchones del lecho asió primero el cuerpo de la hija y le metió entre la chimenea como fué encontrado después el de la vieja señora que arrojó en el acto de cabeza por la ventana cuando el mono se aproximaba á la ventana con su mutilada carga el marinero retrocedió espantado hacia la cadena del pararrayos y deslizándose más bien que bajando por ella se apresuró á llegar á su casa de una vez temiendo las consecuencias de la carnicería y abandonando en su terror toda solicitud acerca del destino del orangután las palabras oídas por los vecinos al subir las escaleras fueron las exclamaciones de horror del francés mezcladas á la diabólica jerigonza de la bestia no tengo nada que añadir casi el orangután debe haber escapado del cuarto por la cadena del pararrayos antes de que violentaran la puerta debe haber cerrado la ventana tras de sí fué posteriormente capturado por el propietario quien obtuvo por él una fuerte suma en el jardín de plantes le bon fué inmediatamente puesto en libertad después de nuestra narración con algunos comentarios de dupin en el bureau del prefecto de policía este funcionario aunque bien dispuesto hacia mi amigo no podía ocultar del todo su mal humor al ver el aspecto que habían tomado los negocios y se permitió un sarcasmo ó dos acerca de la conveniencia de que cada persona atendiera únicamente sus propias obligaciones déjele usted hablar dijo dupin que no había creído necesario replicar déjele usted discurrir eso aliviará su conciencia estoy satisfecho con haberlo derrotado en su propio terreno sin embargo que no haya podido dar solución á este misterio no quiere decir que él sea tan sorprendente como lo supone pues á la verdad nuestro amigo el prefecto es demasiado ingenioso para ser profundo su saber no tiene base es todo cabeza y no tiene cuerpo como los cuadros de la diosa la berna ó mejor todo cabeza y paletas como un bacalao pero es un buen hombre á pesar de todo lo aprecio especialmente por un golpe maestro de mojigatería merced al que ha alcanzado su reputación de ingeniosidad quiero hablar de su costumbre de negar lo que es y explicar lo que no es los crímenes de la calle morgue novelas y cuentos de edgar poe traducidos por carlos olivera esta grabación de librivox es del dominio público el misterio de maría rogette parte una advertencia la siguiente obra de poe será creo mejor apreciada si se conocen las circunstancias especiales que rodearon su aparición por primera vez en el graham magazine en noviembre de mil ochocientos cuarenta y dos una joven maría cecilia roger fue asesinada en la vecindad de new york y aunque su muerte ocasionó una intensa y duradera sensación el misterio que envolvía el crimen permaneció en el mismo estado hasta el período en que esta obra fue escrita y publicada en ella bajo el pretexto de relatar el fallecimiento de una grisette de parís el autor ha seguido detalle por detalle el asesinato real de maría roger haciendo simplemente un paralelo entre ese hecho y el crimen supuesto en la persona de la griseta así todos los argumentos fundados sobre lo ficticio eran aplicables a la verdad y la investigación de la verdad fue el objeto el misterio de maría rogette fue escrito a una gran distancia del teatro de la atrocidad real y sin ningunos otros medios de investigación que los diarios que se podían proporcionar así mucho escapó al escritor de lo que podía haberle sido útil si hubiera estado en el lugar del suceso y visitado las localidades puede no ser impropio recordar sin embargo que la confesión de dos personas una de ellas la señora delu que figura en la narración hecha en diferentes períodos y mucho después de la publicación de esta novela confirmaron por completo no sólo la conclusión general sino absolutamente todos los principales detalles hipotéticos por los cuales fue alcanzada esa conclusión los nombres empleados por Edgar Poe en la obra que va a leerse son simplemente seudónimos con que oculta los personajes reales y he considerado innecesario hacerlos conocer por cuanto no ofrecen ningún interés dado el tiempo transcurrido y la naturaleza del asunto el misterio de maría rogette pertenece a una trilogía basada sobre el mismo análisis sutil y maravilloso de las circunstancias que rodean un hecho lleno de misterio esta trilogía comienza en los crímenes de la calle morgue y concluye con la carta robada hay series ideales de sucesos que corren paralelamente a los reales coinciden entre sí raras veces en general los hombres y las circunstancias modifican la sucesión ideal de los acontecimientos de tal manera que parece imperfecta y sus consecuencias son igualmente imperfectas ejemplo la reforma en lugar del protestantismo vino el luteranismo novalis ii hay pocas personas hasta entre los pensadores más calmosos que no hayan temblado ante una vaga aunque penetrante semicreencia en lo sobrenatural adquirida á la vista de coincidencias de un carácter tan aparentemente maravilloso que el intelecto ha sido incapaz de recibirlas como simples coincidencias tales sentimientos para la semicreencia de los que hablo no han tenido nunca la completa fuerza del pensamiento tales sentimientos son rara vez ahogados del todo a no ser por referencia á la doctrina del acaso ó como ha sido llamada técnicamente el cálculo de las probabilidades ahora bien ese cálculo en su esencia es puramente matemático y así tenemos la anomalía de lo más rígidamente exacto en ciencia aplicado á la sombra á la espiritualidad de lo más intangible en especulación se encontrará que los extraordinarios detalles que he sido exhortado a publicar forman teniendo en cuenta el tiempo corrido la primera de una serie de coincidencias apenas inteligibles cuya rama secundaria o final será reconocida por todos los lectores del asesinato de maría cecilia roger en new york cuando en un artículo titulado los crímenes de la calle morgue traté hace un año de pintar algunos notabilísimos rasgos del carácter mental de mi amigo el sr c augusto no me figuré tener que ocuparme de nuevo del mismo asunto esa pintura del carácter constituía mi designio y este designio se vio completamente satisfecho en la extraña sucesión de circunstancias narradas como una prueba de la idiosincrasia de dupin hubiera podido presentar otros ejemplos pero no habría probado más hechos producidos hace poco sin embargo me habían llevado en su sorprendente desenvolvimiento á algunas conclusiones que traerán consigo el aspecto de confesiones violentas oyendo lo que he oído últimamente sería á la verdad extraño que guardara silencio acerca de lo que he oído y sabido hace tanto tiempo después del desenlace de la tragedia oculta en las muertes de madame l'espanaye y su hija dupin relegó el asunto al olvido y volvió á caer en sus antiguos hábitos de extravagante meditación dispuesto en todo tiempo á las abstracciones caí prontamente en ellas con su humor y continuando en nuestros cuartos del faubourg saint germain dejábamos el futuro á los vientos y reposábamos tranquilamente en el presente cruzando en sueños el oscuro mundo de nuestro alrededor pero estos sueños eran interrumpidos algunas veces puede fácilmente suponerse que el rol jugado por mi amigo en el drama de la calle morgue había hecho impresión en el ánimo de la policía parisiense el nombre de dupin se convirtió para sus agentes en una palabra familiar el simple carácter de las inducciones con que había desemrollado el misterio no había sido explicado ni aun al prefecto ni á ninguna otra persona que á mí no es sorprendente que el asunto fuera mirado como poco menos que milagroso o que la capacidad analítica de dupin adquiriera para él el crédito de la intuición su franqueza hubiera hecho desengañar de esa preocupación a cualquier curioso pero su humor indolente le prohibía toda agitación ulterior sobre un tópico cuyo interés había cesado hacía tiempo para él sucedió que la policía puso en él los ojos como en un faro guiador y no fueron pocas las veces que se pretendió utilizar sus servicios en la prefectura uno de los más notables ejemplos fué el del asesinato de una niña llamada maría rogette ocurrió este suceso como dos años después de la atrocidad de la calle morgue maría cuyos nombres cristiano y de familia llamarán la atención por su parecido con los de la infortunada sigarguel era la única hija de la viuda estela rogette el padre había fallecido cuando esta niña tenía muy poca edad aún y desde el período de su muerte hasta ocho meses antes del asesinato que motiva nuestra narración madre e hija habían vivido juntas en la calle la señora tenía allí una casa de huéspedes ayudada por maría pasó así el tiempo hasta que la última hubo cumplido veintidos años de edad su notable belleza llamó la atención de un perfumista que ocupaba uno de los almacenes del entresuelo del palais royal y cuya clientela era formada principalmente por los terribles aventureros que infestaban la vecindad el señor leblanc no ignoraba las ventajas que reportaría á su establecimiento la asistencia de la hermosa maría y sus liberales proposiciones fueron aceptadas ardientemente por la joven aunque con gran disgusto de su señora madre las esperanzas del negociante se vieron realizadas y sus salones llegaron bien pronto á hacerse célebres gracias á los encantos de la espiritual grisette llevaba ella un año en su empleo cuando sus admiradores fueron confundidos por su repentina desaparición de la tienda el señor leblanc no pudo dar explicaciones acerca de su ausencia y la señora rogette se vio presa de ansiedad y terror los diarios recogieron inmediatamente el tema y la policía estaba á punto de hacer serias investigaciones cuando una bella mañana después de una semana maría en buena salud aunque con aire algo triste hizo su reaparición en su habitual mostrador de la perfumería toda averiguación excepto las de carácter privado fue abandonada inmediatamente como se comprende el señor leblanc profesaba una ignorancia total lo mismo que antes maría con la señora rogette replicaba a todas las preguntas que la última semana la había pasado en el campo en casa de una parienta así se apacigüe el asunto y fué olvidado por todo el mundo porque la joven ostensiblemente para librarse de la impertinencia de la curiosidad dió pronto un último adiós al perfumista y se refugió en la residencia de su madre calle pavé sentandré fué cerca de cinco meses después de su retorno á la casa que sus amigos se alarmaron por una segunda desaparición repentina corrieron tres días y no se supo nada de ella al cuarto día su cuerpo fué encontrado flotando en el sena cerca de la ribera opuesta al barrio de la calle sentandré y en un punto no muy distante de la apartada vecindad de la barrera de la atrocidad de este asesinato porque era evidente que se había cometido asesinato la juventud y belleza de la víctima y sobre todo lo conocida que era conspiraban para producir una intensa excitación en el ánimo de los sensitivos parisienses no me acuerdo que ningún otro accidente de este carácter haya producido jamás un efecto tan general y tan intenso durante muchas semanas en la discusión de este absorbente tema fueron olvidados hasta los importantes tópicos de la política diaria el prefecto hizo esfuerzos que no había hecho nunca y los medios de toda la policía parisiense fueron empleados en todos sentidos después del descubrimiento del cadáver no se supuso que el asesino pudiera escapar por más de un breve periodo a la inquisición que fue inmediatamente puesta en juego sólo después de una semana se juzgó necesario ofrecer un premio y hasta entonces este premio fué limitado a mil francos mientras tanto las diligencias se practicaban con vigor si no siempre con buen juicio y un gran número de individuos fueron examinados sin éxito alguno y debido a la obstinada ausencia de todo dato que pudiera descubrir el misterio la excitación del pueblo crecía grandemente al final del décimo día fué considerado conveniente doblar la suma ofrecida y al último habiendo corrido la segunda semana sin conducir á ningún descubrimiento y habiéndose manifestado en algunos serios motines la preocupación que existe en parís contra la policía el prefecto resolvió ofrecer por sí mismo la suma de veinte mil francos por la convicción del asesino ó si más de uno estaba implicado en el hecho por la convicción de alguno de los asesinos en la proclama que anunciaba este premio se prometía un completo perdón á cualquier cómplice que delatase á los criminales y á todos se añadía el aviso particular de un comité de ciudadanos que ofrecía diez mil francos en adición á la cantidad propuesta por la prefectura el total del premio alcanzaba pues á treinta mil francos que debe ser mirado como una suma extraordinaria si consideramos la humilde condición de la joven y la mucha frecuencia con que en las grandes ciudades tienen lugar atrocidades como la que hemos narrado nadie dudaba casi que de esa manera cesara el misterio del asesinato pero aunque en uno ó dos casos se hicieron capturas que prometían aclaración nada pudo descubrirse que arrojara sospechas sobre los presos y fueron puestos inmediatamente en libertad extraño parecerá que la tercera semana desde el encuentro del cadáver hubiera pasado y hubiera pasado sin que se descubriera nada respecto á los asesinos sin que ni el más leve rumor de los sucesos que así habían agitado al público fuera á herir los oídos de tupin ni de mí mismo empeñados en investigaciones que habían absorbido toda nuestra atención había cerca de un mes que ninguno de los dos habíamos salido á la calle ni recibido una visita ni hecho más que ojear los artículos principales sobre política en uno de los diarios el primer aviso del crimen nos fue llevado por g en persona entró a casa temprano en la mañana del trece de julio de mil ochocientos y permaneció con nosotros hasta tarde de la noche estaba picado por la inutilidad de sus esfuerzos para dar con la pista de los asesinos su reputación esto lo dijo con un aire exclusivamente parisiense estaba empeñada hasta su honor se hallaba comprometido los ojos del pueblo estaban fijos sobre él y no había en realidad ningún sacrificio que no deseara hacer por el descubrimiento del misterio concluyó su discurso algo raro con un cumplimiento sobre lo que le agradó llamar el tacto de tupin y le hizo una proposición directa y ciertamente liberal cuya naturaleza precisa no tengo el poder para manifestar y que además no está ligada al objeto propio de esta narración mi amigo respondió al cumplimiento como mejor pudo pero aceptó la proposición aunque sus ventajas eran del todo provisionales habiendo sido fijado este punto el prefecto nos explicó sus propias opiniones mezclándolas con largos comentarios respecto á los testimonios recogidos de los cuales no estábamos todavía en posesión discurrió mucho y sin duda sabiamente hasta que aventuré una insinuación respecto a lo lentamente que pasaba la noche dupin sin variar de postura en su habitual silla de brazos era la personificación de la atención respetuosa tuvo puestas sus gafas durante toda la entrevista y en una accidental ojeada por debajo de sus cristales verdes bastó para convencerme que había dormido no poco profundamente aunque en silencio las siete u ocho pesadas horas que precedieron inmediatamente a la partida del prefecto al día siguiente por la mañana procuré en la prefectura una relación completa de todos los datos adquiridos y en las oficinas de varios diarios un ejemplar de todos aquellos en que se había publicado algún informe decisivo sobre este triste asunto libre de lo que había sido positivamente confutado aquella reunión de informes establecía lo siguiente maría rogette dejó la residencia de su madre en la calle pavé saint-andré cerca de las nueve de la mañana el domingo de junio de al salir comunicó al señor jacques saintetage y solamente á él su intención de pasar el día en casa de una tía que reside calle de drome la calle de drome es una estrecha aunque populosa calle no lejos de los bancos del río y á una distancia de casi dos millas en la línea más directa posible desde la casa de huéspedes de la señora rogette saintetage era el pretendiente aceptado de maría y se alojaba y comía en la casa de huéspedes debía ir por ella al anochecer y acompañarla hasta su domicilio a la tarde sin embargo llovió copiosamente y suponiendo que pasaría la noche en casa de su tía como lo había hecho antes en idénticas circunstancias no creyó necesario cumplir su promesa cuando la noche se acercó la señora rogette que es enferma y de setenta años de edad expresó el temor de que no vería de nuevo a su hija pero esta observación atrajo poco cuidado en ese momento el lunes se supo que la joven no había estado en la calle de drome y habiendo pasado el día sin que se tuvieran noticias de ella se hizo una pequeña investigación en muchos puntos de la ciudad y sus alrededores sin embargo recién al cuarto día de su desaparición fue que se averiguó algo de cierto respecto a ella ese día miércoles veinticinco de junio un señor vauvet que con un amigo había estado inquiriendo por maría cerca de la barrera del roule en la ribera del sena opuesta a la calle pavé-saint-andré fue informado que un cuerpo acababa de ser recogido por algunos pescadores que lo habían encontrado flotando en el río después de examinarlo y hesitar algún tiempo lo identificó como el de la joven perfumista su amigo la reconoció más prontamente que él el rostro estaba cubierto en algunos puntos por sangre negra que brotaba del interior de su boca no había espuma en ella como en los casos de simple muerte por submersión no había decoloración en el tejido celular en la garganta presentaba magulladuras e impresiones de dedos los brazos estaban encorvados sobre el pecho y rígidos la mano derecha estaba cerrada la izquierda medio abierta en la muñeca izquierda se notaban dos escoriaciones circulares evidentemente efecto de cuerdas ó de una cuerda que había sido enrollada una parte de la muñeca derecha también estaba muy desollada lo mismo que la espalda en toda su extensión pero más especialmente en los homoplatos para sacar el cuerpo á tierra los pescadores le habían atado con una cuerda pero ninguna de las escoriaciones había sido causada por ella la carne del cuello se hallaba muy hinchada no había ninguna herida aparente ni magulladura que pareciera efecto de heridas un trozo de cordel se encontró tan apretado alrededor del cuello que se ocultaba á la vista estaba completamente enterrado en la carne y anudado tras de la oreja izquierda esto sólo hubiera bastado para producir la muerte los testimonios médicos hablan confidencialmente del carácter virtuoso de la finada había sido víctima decían de una violencia brutal el cuerpo estaba en tal estado cuando se le encontró que no podía haber ninguna dificultad en reconocerlo el vestido se hallaba roto y en completo desorden en la ropa exterior una tira de cerca de un pie de ancho había sido rasgada hacia arriba desde el extremo del dobladillo hasta el talle pero no arrancada había sido enrollada tres veces en la cintura y asegurada por una especie de nudo en la espalda la ropa que seguía inmediatamente bajo la bata era de rica muselina y de ella había sido arrancada por completo una tira de ocho pulgadas de ancho arrancada con mucha igualdad y con gran cuidado fue encontrada alrededor de su cuello flojamente adaptada y asegurada con un fuerte nudo sobre esta tira de muselina y sobre el trozo de cuerda habían sido atadas las tintas de una gorra que pendía ligada por ellas el nudo que sujetaba las tintas de esta gorra no era de una señora sino más bien de un marinero después que el cuerpo hubo sido reconocido no se le llevó como es de costumbre a la morgue pues esta formalidad era superflua y se le enterró apresuradamente no lejos del punto en que había sido sacado del río por las diligencias de bové el asunto fue industriosamente ocultado tanto como fue posible y muchos días corrieron sin que el público supiera nada de lo sucedido un periódico semanal sin embargo se apoderó del tema el cuerpo fue desenterrado y se produjo un nuevo examen médico pero nada fue descubierto fuera de lo que ha sido ya dicho los vestidos no obstante fueron sometidos a la inspección de la madre y hermanos de la muerta y resultaron ser exactamente los mismos que llevaba la joven al abandonar su casa mientras tanto la excitación popular crecía de hora en hora algunos individuos fueron arrestados y puestos en libertad en seguida en saintetage recayeron especialmente las sospechas y no pudo al principio probar dónde había estado durante el domingo en que maría salió de su domicilio subsecuentemente sin embargo dio al señor g una declaración satisfactoria acerca de las horas del día en cuestión como el tiempo pasaba sin que se descubriera nada circularon mil contradictorios rumores y los mismos periodistas se ocuparon en hacer sugestiones entre ellas la que llamó más la atención fue la idea de que maría rogette vivía aún y que el cuerpo encontrado en el sena era el de alguna otra desgraciada será conveniente dé a conocer al lector algunos pasajes que resumen las sugestiones de que he hablado estos pasajes son traducciones literales del etual diario redactado en general con mucha habilidad la señora rogette dejó la casa de su madre en la mañana del domingo veintidós de junio de con el ostensible propósito de ir a ver á su tía ó alguna otra parienta en la calle de drome no se ha podido probar que nadie la haya visto después de esa hora no hay absolutamente ninguna huella ni noticia de su persona nadie se ha presentado hasta este momento que la haya visto ese día después de la hora en que salió de su casa ahora aunque no tenemos la evidencia de que maría estaba en la tierra de los vivos después de las nueve del domingo veintidós de junio existen pruebas de que antes de esa hora estaba viva el miércoles á medio día á las doce un cuerpo de mujer fué descubierto flotando en la margen de la barrera de hacia pues hasta si presumimos que maría rogette fué arrojada al río tres horas después de salir de casa de su madre solamente tres días que había desaparecido de su domicilio tres días menos una hora pues es locura suponer que el asesinato si asesinato había sido cometido podía haberse consumado lo suficientemente temprano para permitir á los asesinos arrojar el cuerpo al río antes de medianoche los autores de crímenes tan horribles escogen la oscuridad más bien que la luz vemos por estas consideraciones que si el cuerpo encontrado en el río era el de maría rogette no podía haber estado en el agua sino dos días y medio ó tres cuando más todas las experiencias han mostrado que los cuerpos de ahogados ó los cuerpos arrojados al agua inmediatamente después de ser muertos por violencia necesitan de seis á diez días para que una descomposición suficiente les permita salir á la superficie del agua hasta cuando se dispara un cañón cerca de un cadáver y llega á sobrenadar después de cinco ó seis días de inmersión se hunde de nuevo si no se le recoge ahora preguntamos qué hay en este caso que autorice una desviación del curso ordinario de la naturaleza si el cuerpo hubiera sido guardado en su sangriento estado hasta el martes á la noche se habría encontrado alguna huella de los asesinos es un punto dudoso también si el cuerpo hubiera flotado tan pronto hasta habiendo sido muerto dos días antes además es muy poco probable que los infames que hubieran cometido un asesinato tal como se le supone arrojaran el cuerpo al agua sin atarle un peso cualquiera á los pies cuando esa precaución se podía haber tomado tan fácilmente el editor seguía arguyendo que el cuerpo debía haber estado en el río no tres días solamente sino cinco veces tres días cuando menos porque estaba tan descompuesto que beauvais había tenido gran dificultad para reconocerlo este último punto sin embargo se hallaba plenamente controvertido por la realidad continuó la traducción cuáles son los hechos en que se apoya al señor beauvais para decir que no tiene duda que el cuerpo era el de maría rogette rasgó la manga de la bata que cubría el cadáver y dice que encontró señales que le dejaron satisfecho acerca de la identidad el público en general supuso que esas señales consistirían en alguna cicatriz frotó el brazo y encontró pelo en él algo tan indefinido tan poco concluyente como encontrar el brazo en la manga el señor beauvais no volvió esa noche pero envió á decir á la señora rogette el miércoles á las siete de la tarde que se proseguía aún una investigación respecto á su hija si admitimos que la señora rogette por su edad y sus dolencias no podía comparecer lo que es admitir mucho ciertamente debía haber alguien que pensara que valía la pena de comparecer y esperar la investigación si creía que el cuerpo era el de maría nadie compareció nada de lo dicho ú oído acerca del asunto de la calle pavé saint andré había llegado siquiera á los habitantes del edificio mismo el señor saint etage el amante y proyectado esposo de maría que se alojaba en casa de la madre de ésta no había sabido del descubrimiento del cuerpo de su prometida hasta la mañana siguiente que el señor beauvais fué á su pieza y se lo comunicó una noticia de tal naturaleza sorprende verdaderamente que fuera recibida con tanta frialdad siguiendo este camino el diario trataba de mostrar a los parientes de maría culpables de una indolencia incompatible con la suposición de que creían que el cuerpo era el de ella sus insinuaciones importaban esto que maría en connivencia con sus amigos se había ausentado por razones que envolvían un cargo contra su castidad y que estos amigos habiéndose descubierto un cadáver en el sena algo parecido al de la joven habían aprovechado la oportunidad para impresionar al público de la noticia de su muerte pero l'etual se había apresurado demasiado otra vez fué perfectamente probado que ninguna indolencia como la imaginada existía que la anciana señora estaba en extremo débil y tan afligida que le era imposible atender a nada que sentetage lejos de recibir la noticia con frialdad se enloqueció casi de dolor y sufría tan desesperadamente que el señor beauvais pidió á un amigo y un pariente que le cuidaran y le privaran que asistiera al examen cuando se exhumara el cuerpo además aunque fué constatado por l'etual que el cadáver había sido inhumado la segunda vez á expensas del pueblo que una ventajosa oferta para sepultarlo privadamente había sido rechazada en absoluto por la familia y que ningún miembro de la familia asistió al ceremonial religioso aunque digo todo esto fué asegurado por l'etual en apoyo de la impresión que deseaba transmitir todo fué satisfactoriamente refutado en un número posterior del diario se pretendió arrojar sospechas hasta sobre beauvais mismo el editor decía ahora el asunto cambia en una de sus fases se nos ha dicho que una vez estando la señora b en casa de la señora rogette el señor beauvais que había salido á la calle le dijo á ella que se esperaba á un gendarme y que ella la señora b no debía decir nada al gendarme hasta que él volviera que le dejara el asunto á él en el estado actual de los negocios el señor beauvais parece que tiene todo el asunto encerrado en su cabeza no se puede dar el más simple paso sin el señor beauvais porque en el camino que toméis estará siempre él por ciertas razones ha determinado que nadie tenga que hacer con los procedimientos sino él mismo y han alejado de las investigaciones a los parientes masculinos accediendo a sus deseos de ser representados de una manera verdaderamente singular parece haber hecho todo lo posible para no permitirles que vieran el cuerpo por el siguiente hecho fue dado algún color á la sospecha así arrojada sobre beauvais un individuo que había ido á verle á su oficina pocos días antes de la desaparición de la joven le encontró ausente de ella y notó que en el agujero de la cerradura había una rosa y el nombre de maría escrito en una pizarrita colgada al alcance de la mano la creencia general hasta donde nos era posible recogerla de los diarios parecía ser que maría había sido víctima de una banda de atrevidos que por éstos había sido llevada cerca del río maltratada y asesinada le comercial sin embargo impreso de gran influencia combatió ardientemente esa idea popular reproduzco aquí algunos pasajes de sus columnas estamos persuadidos que la pesquisa ha seguido una falsa huella hasta la barrera de rule es imposible que una persona tan conocida como era la joven maría rogette haya pasado tres manzanas sin que nadie la viera porque cualquiera que la hubiese visto la recordaría porque interesaba a todos los que la conocían la calle estaba llena de gente cuando ella salió es imposible que pudiera haber llegado hasta la barrera de rule o hasta la calle de drome sin que no la conocieran una docena de personas sin embargo nadie ha declarado haberla visto fuera de los umbrales de su casa y no hay ninguna evidencia excepto el testimonio de su intención expresada de que haya salido a la calle su vestido estaba roto enrollado a su cuerpo y atado así el cadáver había sido llevado como un fardo si el crimen hubiera sido cometido en la barrera de rule no habría habido necesidad de hacer tal cosa el hecho de que el cuerpo fué encontrado flotando cerca de la barrera no prueba dónde fué arrojado al agua un trozo de una de las enaguas de la infortunada joven de dos pies de largo por uno de ancho había sido cortado y atado bajo su barba dando vuelta á la parte posterior de su cabeza probablemente para prevenir gritos esto ha sido hecho por hombres que no tenían pañuelos de manos sin embargo un día o dos antes de que el prefecto fuera á casa algunas importantes informaciones llegaban á la policía las que parecían echar por tierra la parte principal de los argumentos de le comercial dos niños hijos de la señora de lue que jugaban en los bosques cercanos de la barrera de rule penetraron por casualidad en un espeso bosquecito en el que había tres ó cuatro grandes piedras formando una especie de asiento con espaldar y escabel en la piedra superior se hallaba una enagua blanca en la segunda una túnica de seda encontraron también un quitasol guantes y un pañuelo de manos este pañuelo tenía el nombre de maría rogette fragmentos de vestido fueron descubiertos en los arbustos espinosos de allí cerca la tierra estaba pisoteada la hierba hollada y en fin había muchos testimonios de una lucha entre el bosquecito y el río se encontraron destruidos los vallados y en la tierra señales de que un pesado fardo había sido arrastrado por ella un periódico semanal le soleil traía los siguientes comentarios sobre ese descubrimiento comentarios que eran simplemente el eco del sentimiento de toda la prensa parisiense todo lo encontrado había permanecido allí evidentemente tres ó cuatro semanas cuando menos estaba enmohecido y sumido en el barro por la acción de la lluvia y pegadas unas cosas á otras por el moho el césped había crecido alrededor y hasta sobre algunas de ellas la seda del quitasol era fuerte pero por dentro estaba desflocada la parte superior que había estado plegada y doblada estaba enmohecida y podrida y se rompió al ser abierta los trozos de su bata desgarrados por los zarzales eran de cerca de tres pulgadas de ancho por seis de largo una parte era el dobladillo y había sido remendada la otra era un pedazo de la falda no del dobladillo parecían jirones arrancados y estaban en los espinos como á un pie del suelo no puede haber duda por consiguiente de que ha sido descubierto el teatro de este horrible crimen como una consecuencia de este descubrimiento nuevos datos aparecieron la señora de lue declaró que tiene una posada no lejos de la orilla del río opuesta á la barrera de roule no hay casas ni vecinos á su alrededor es el punto de reunión habitual que tienen los domingos los pillastres de la ciudad que cruzan el río en botes hacia las tres de la tarde del domingo en cuestión una joven llegó á la posada acompañada por un hombre de tez morena ambos permanecieron en ella por algún tiempo al partir tomaron el camino de unos bosques muy espesos de la vecindad la atención de la señora de lue fué atraída por el vestido que llevaba la joven á causa de su parecido con otro de una parienta ya muerta observó particularmente una túnica de seda poco después de la partida de ellos una banda de forajidos apareció en la posada en la que se condujeron ruidosamente comieron y bebieron sin pagar siguieron el camino que habían tomado los dos jóvenes regresaron al anochecer y volvieron á atravesar el río como si estuvieran muy apurados temprano antes de oscurecer esa misma noche la señora de lue así como su hijo mayor oyó los gritos de una mujer en la proximidad de su establecimiento los gritos eran violentos pero breves la señora de lue reconoció no solamente la túnica que fué encontrada en el bosquecito sino también el vestido con que estaba cubierto el cuerpo un conductor de ómnibus valence declaró en seguida haber visto á maría rogette cruzar el sena en un bote el domingo en cuestión en compañía de un joven de tezmorena valence conocía á maría y no puede haberse equivocado á este respecto los objetos encontrados en el bosquecito fueron reconocidos sin dificultad por los parientes de la víctima estos diversos detalles recogidos así por mí mismo de los periódicos á pedido de dupin abrazaban únicamente el punto más grande pero era un punto de vasta consecuencia al parecer aconteció que inmediatamente después del descubrimiento de las ropas que he mencionado el inanimado ó casi inanimado cuerpo de saint-detach novio de maría fue hallado cerca del sitio supuesto como teatro del crimen a su lado se halló un frasquito con este rótulo laudano su aliento dió evidencia del veneno murió sin hablar se halló una carta sobre su persona en que declaraba lacónicamente su amor por maría y su intención de suicidarse casi no necesito decir á usted dijo dupin cuando hubo concluido de leer mis apuntes que éste es un caso muchísimo más intrincado que el de la calle morgue del cual difiere en un punto importante éste es un crimen ordinario aunque atroz no hay en él nada especialmente exagerado usted observará que por esta razón el misterio ha sido considerado como una solución fácil cuando por eso mismo debía haber sido considerado todo lo contrario así al principio se creyó innecesario ofrecer un premio los esbirros de g han sido capaces solamente de comprender cómo y por qué podía haber sido cometida una atrocidad semejante podían imaginar un modo muchos modos y un motivo muchos motivos y porque no era imposible que algunos de esos numerosos modos y motivos existieran en el caso presente han dado por supuesto que uno de ellos existía pero la facilidad con que fueron concebidas esas imaginativas y la verdadera plausibilidad que asumía cada una debía haber sido tomada más bien como una indicación de las dificultades que de las facilidades á elucidar he observado en otra ocasión que son las prominencias en el plano de lo ordinario las que hacen perder su camino á la razón al menos en su investigación de la verdad y que la pregunta necesaria en casos como éste es no tanto qué ha ocurrido como qué ha ocurrido que no haya ocurrido antes en la indagación en la casa de la señora lespenney los agentes de g se desalentaron y confundieron por lo poco habitual del hecho cosa que para una inteligencia bien dispuesta hubiera sido un seguro presagio de éxito aunque esta misma inteligencia podía haberse desesperado en presencia del carácter ordinario de todo lo que se encuentra en el caso de la joven perfumista y hablado nada más que de triunfos triviales á los funcionarios de la prefectura en el caso de la señora lespenney y su hija había desde el principio de nuestra investigación seguridad de que un asesinato había sido perpetrado la idea del suicidio estaba excluida absolutamente aquí igualmente estamos libres desde el comienzo de toda su posición de suicidio el cuerpo encontrado en la barrera de roule lo ha sido con tales circunstancias que nos inhiben de todo embarazo acerca de ese punto importante pero se ha dicho que el cuerpo descubierto no es el de maría rogette por la convicción de cuyo asesino ó asesinos se ha ofrecido el premio y sobre los cuales únicamente versa nuestro convenio con el prefecto ambos conocemos bien á este caballero conviene no fiarse mucho en él si principiando nuestras inquisiciones en el cuerpo encontrado y siguiendo la huella de un asesino descubrimos que el cuerpo es el de alguna otra persona quemaría ó si partiendo de la maría viva la llegamos á hallar aunque no muerta en cualquiera de los dos casos perdemos nuestro trabajo puesto que es el señor g con quien tenemos que tratar para nuestro propio fin sino para el de la justicia es indispensable por consiguiente que la primer diligencia sea la determinacion de la identidad del cadáver con el de maría rogette á quien se busca del misterio de maría rogette